Datos del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato revelan que de enero a agosto del 2020, Celaya tuvo una caída de 391.4 millones de pesos en la derrama económica generada por el sector turismo en comparación al mismo periodo del 2019, la más baja en al menos desde hace seis años. El segmento hotelero resultó el más afectado y el mes de mayo fue donde se observó la menor actividad, dado que en el periodo enero-agosto del 2020 se tuvo una ocupación de 166.606 habitaciones en Celaya, lo que representa una caída del 45.81% con respecto al mismo periodo del año anterior. En los últimos cuatro años, el número de habitaciones disponible en Celaya aumentó en un 49%, mientras que en condiciones normales, sin el efecto de la pandemia, la demanda de habitaciones se incrementó un 13%. En Celaya, el gasto por noche para los turistas es de 1.125 pesos por cada 100 pesos de derrama económica generada en el sector turismo en el estado, 8.42 pesos se generan en Celaya. En la actualidad, hay 76 hoteles con una capacidad de 4.162 habitaciones, que representa el 12.85% de la capacidad total en el estado.